En rueda de prensa este martes el comandante de la estación de policía de Tuluá Mayor Julio Fernando Mora dio detalles de los operativos recientes en contra de la delincuencia en donde se han logrado 13 capturas por diferentes delitos en el centro del departamento. De estos casos es importante resaltar la captura de alias Metra. Es un joven que salió hace algún tiempo de la cárcel, está ligado a una estructura delincuencial acá en el municipio de Tuluá. Está vinculado a algunos de los hechos también que se han presentado acá en el municipio de Tuluá hacia el cuadrante número 7, 13 y 24 y está dentro de las investigaciones que llevamos en este momento. Igualmente en el corregimiento de la marina es importante resaltar una captura de una persona que había hurtado una motocicleta momentos antes con colaboración de la ciudadanía y la policía de dicho corregimiento se captura de ese individuo, se deja a disposición de la autoridad competente y tiene medidas de aseguramiento. Igualmente tenemos dos capturas en el municipio de Bugalagrande. Es una riña que se presenta entre hinchas, de esto resulta una persona lesionada y de este caso hay una captura y una aprehensión. Frente a este caso son dejados a disposición de la autoridad competente también para que responda por el delito de lesiones personales. De otro lado en operativos realizados junto con agentes del Departamento de Movilidad y Seguridad Vial durante el fin de semana con Puente Festivo en Tuluá se inmovilizaron 91 motocicletas. De las 91 motos que fueron inmovilizadas tenemos alrededor de 8 motocicletas las cuales presentan algún vínculo con hechos presentados acá en el municipio de Tuluá no solo en el tema del homicidio sino en temas relacionados con el hurto a persona.